Bienvenidos, queridos amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Vamos a referirnos a nuestro vecino y querido país del Ecuador, pero lo que vamos a contar ha sucedido en muchos otros sitios y podría pasar también en Colombia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la equitativa, de la justa distribución de las vacunas contra COVID-19. Sucede que, en días pasados, el entonces ministro de Salud del Ecuador, ni más ni menos, el señor Juan Carlos Ceballos, renunció a su cargo. El anuncio lo hizo el presidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno. ¿Y cuál fue el motivo de esta renuncia, teniendo en cuenta las circunstancias de emergencia sanitaria en que nos encontramos en tantos lugares? ¿Por qué renuncia Juan Carlos Ceballos? Por un escándalo. Y el escándalo tiene que ver con COVID-19. Efectivamente, al hacer las investigaciones pertinentes, los periodistas encontraron que se había suministrado vacuna anti-COVID a personas que no tenían que ver, no tienen que ver con la lucha contra la enfermedad, pero sí tienen que ver por su relación estrecha de parentesco o de amistad con el entonces ministro, el ya renunciado ministro, Juan Carlos Ceballos. Dicho en un lenguaje más popular, más sencillo, estas personas, con el conocimiento del señor ministro, según parece, se saltaron la cola. Cosa que me llama la atención porque en muchos lugares, también en Ecuador, se ha manifestado desconfianza y distancia con respecto a la vacunación. En una encuesta informal que realicé yo mismo hace unas cuantas semanas, gente de muchos lugares, no solo de Colombia, se manifestaba en contra de vacunarse. Por un estrecho margen, un poco más del 50% de la gente decía no me vacunaré, prefiero no vacunarme. Esos porcentajes van cambiando a medida que los resultados científicos van mostrando las bondades del proceso de vacunación. Así, por ejemplo, pues uno de los países que más adelante lleva este proceso, que es Israel, está registrando en este momento, ya a nivel nacional está registrando un descenso vertical en las hospitalizaciones, en los contagios, en el uso de unidades de cuidados intensivos y por consiguiente, lo que más nos duele siempre, un descenso en el número de fallecidos. A medida que esas cifras van apareciendo, pues más personas realmente se plantean si lo correcto en su conciencia y lo correcto delante de Dios es abstenerse completamente de la vacuna. Pues el hecho es que, aunque muchas personas dicen que no quieren vacunarse, otras, en cambio, tienen gran prisa por hacerlo y llegan hasta el punto que estamos viendo, es decir, hasta el punto de saltarse la cola. Yo creo que todo esto nos debe llevar a reflexión como seres humanos, como ciudadanos y muchos de nosotros, creo que la inmensa mayoría de quienes escuchen estas palabras como creyentes. ¿Cómo está nuestro sentido de la justicia? ¿Cómo está nuestro sentido, nuestra brújula de solidaridad? Yo, por lo menos, encuentro que hay un sentido, encuentro que hay una lógica en los procesos que se llevan en los distintos países. En Colombia, por ejemplo, se empezó, como es apenas natural, por aquellos que están al frente de la batalla, es decir, enfermeras, enfermeros, médicos, aquellas personas que están, diríamos, en la vanguardia en este combate. Luego vienen personas de más de 80 años de edad, que ya sabemos la vulnerabilidad que tienen. Luego, seguramente, personas que están en actividades públicas constantes, como las fuerzas del orden. También vendrán personas de más de 65 años. Ese orden tiene una lógica. Es la manera de tratar de maximizar la supervivencia en el conjunto de la sociedad. Así que, va un llamado a nuestro sentido de la justicia y de la solidaridad. Y repito, no se trata de algo que suceda solamente en Ecuador, pero sí es algo de lo que todos debemos aprender. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.